Hasta la vereda Las Lomas, munición del municipio de Yondo, Antioquia, habrían llegado hombres armados y después de sacar a los cuidadores de una finca de esta localidad, procedieron a prenderle fuego. La vivienda y varios animales fueron incinerados, esto al parecer como represalia de no pagar 3 millones de pesos que un grupo delincuencial le exigía al propietario, quien asegura haber recibido amenazas. Yo salí de la zona y me le metieron candela a la casa, quemando unos animales como aves de corral, dos perros, quedaron incinerados y me amenazaron que me iban a matar, que me iban a quemar. Tenía una pareja, trabajadores, una niña de dos meses, no alcanzaron a sacar las cositas, se quemó el coche de la niña, ropa de la niña, esa gente se encuentra atemorizada, desplazada porque trabajaban conmigo y hoy en día está todo a la intemperie y ellos están por ahí en una casa, en un vecino o con mucho miedo. Según lo dicho por la víctima, las amenazas de este grupo llegaron por medio de llamadas telefónicas desde el 28 de mayo de este año, donde en reiteradas ocasiones le exigían dinero a cambio de no atentar contra su vida. Y al no hacerle caso a sus exigencias, procedieron a llegar a su predio e incinerar la propiedad. Indicó además que después de este hecho, las amenazas y las extorsiones continúan. Del día 29 recibo llamadas de unos señores que dicen que son los dueños de la zona, que debo pagar una plata, que me pidieron 3 millones de pesos y yo les dije que no tenía esa cantidad de dinero. Después me llegaron a la finca, yo me encontraba allá y estuvimos hablando que necesitan la plata y que paga porque paga, si no lo matamos. Y que eso era un mensaje, que ellos no estaban jugando, que tenía que pagar. Y aún así, después de que me quemaron la casa, me siguen llamando que la cifra va aumentando, ya no piden 3 millones sino 5 millones y que paga porque paga. Entonces, en esto me encuentro corrido de la zona, corrido con miedo porque no sé con quién me estoy enfrentando. La denuncia fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Credos le hace el acompañamiento y la respectiva recesión de la denuncia. El señor atemorizado, pues no tuvo otra opción sino desplazarse hacia la ciudad de Barranca Bermeja y darle a conocer a las autoridades estos hechos. Bueno, recesionando la declaración, luego llevar a la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de conocer, por supuesto, estos hechos e iniciar la correspondiente investigación y ojalá dar con los paraderos de estos delincuentes. Hoy el propietario dejó todo lo que tenía por miedo a las amenazas de este grupo que aún no se ha identificado. Pide mayores garantías a las autoridades para la protección y seguridad de estas comunidades.